Hoy, ya es oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador firma el decreto para hacer realidad el Fondo de Pensiones para el Bienestar y que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario, mientras que Claudio X. González y su bloque opositor caen en la desesperación para no perder el segundo lugar pidiendo y rogando la declinación del candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, pues llega esta estocada final del presidente López Obrador y es que en estas últimas horas por fin se publicó lo que el presidente había adelantado que sucedería, se publicó ya el decreto y se creó también el Fondo del Bienestar con el que los banqueros perderán 40 mil millones que tienen ahí guardados y que han estado jineteando también y ahora se los tendrán que entregar al gobierno de la 4T para beneficiar a millones de trabajadores mexicanos, pues este decreto firmado el día de hoy por el presidente establece que el Fondo de Pensiones contará con una bolsa justamente de 40 mil millones de pesos y comenzará a pagarle a los trabajadores pensionados a partir del primero de julio de este año y en un principio el Fondo de Pensiones dispondrá de los recursos de las cuentas inactivas de las Afores que como ya mencioné siguen en posesión de los bancos y fondos de inversión, de las cuales obtienen jugosas ganancias empresarios como Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca, por eso ha estado tan rabioso últimamente en contra del presidente López Obrador, pero vamos a ver lo que sucedió el día de hoy en la conferencia mañanera. Es un día histórico, muy importante para recordar las luchas de los trabajadores en el mundo por mejores condiciones laborales y vamos a tratar sobre ese tema importantísimo, los derechos de los trabajadores y los derechos de los trabajadores y también como es miércoles se va a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Primero vamos con las mentiras de la semana que pues es una síntesis muy apretada porque lo que prevalece en este tiempo es la difamación, la mentira, la calumnia. Son tiempos para la falsedad, para el engaño. Nada más que afortunadamente ya nuestro pueblo está muy consciente. Ese es el desconcierto que tienen los conservadores y sus voceros. No entendieron, no se dieron cuenta. Fue una sorpresa. El que ya se habían presentado reacomodos en lo social y que ya se había iniciado una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad en nuestro pueblo. Y ellos siguieron pensando que era igual, que era como siempre, que ellos eran los que podían manipular a la opinión general, a la opinión pública, el poder mediático. ¿Por qué? Con mentiras, con engaños, con manipulación. Ellos pontificaban, ellos juzgaban, ellos exaltaban o destruían y todo eso se vino abajo. Ya no funciona. Y volvemos a la frase bíblica según la cual no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso, aún con una campaña de desprestigio que no se veía en décadas desde los tiempos del presidente Madero, no se cuestionaba tanto a un presidente como ahora. Resulta que no ha tenido efecto toda la guerra sucia. No ha hecho mella. Y por eso, nuestro agradecimiento al pueblo de México por su confianza. Y también, pues, no dejar de tomar en cuenta al pueblo, no hacerlo a un lado, no pensar que no existe o que el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Aprender bien esa lección. Eso para los jóvenes. Porque antes prevalecía ese criterio. El pueblo no existe. La política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Entonces, nunca más despreciar al pueblo. Ya no son los comentaristas de la radio, de la televisión, de los medios masivos de comunicación, los que guían la vida pública del país. Ahora es la participación consciente, organizada de los mexicanos, de todos los mexicanos. Hemos avanzado muchísimo en eso. Por eso, lo de las mentiras es algo mínimo. El periodismo son botones de muestra. En algunos casos es para no aburrirnos y no perder el sentido del humor de cómo las grandes figuras del periodismo de otros tiempos hacen el ridículo, con todo respeto. Pero casi a diario. Y es por eso. Porque no quisieron entender ni aceptar la nueva realidad porque chocaba mucho con su manera de pensar, su forma de ser. Que en esencia consiste en despreciar al pueblo, a la gente. Pensar que ellos son los sabiondos, son los expertos. Yo recuerdo que hasta hace poco, ahora menos, se decía que los que venían aquí, como no escribían en un periódico, o no tenían un programa de radio, o no eran reporteros de radio, de televisión, no eran periodistas. No entendieron que ya hay otras formas de comunicar. Se quedaron con esa idea de que el periodista era el que escribió una columna o hacía una nota. No. Ahora todo el que tiene un teléfono es un medio de comunicación. Cada persona que tiene un teléfono tiene posibilidad ahí de expresarse, de manifestarse. Antes no. ¿Cómo se hacía eso? Como el teléfono no se podía. Tenía que ser, sí, periodismo escrito. Solo con volantes, con periódicos. Prensa escrita. Ahora no. Ahora se puede con el internet. Y se usa mucho. Y hay cientos, miles de comunicadores en las redes sociales. Pero, en fin, vamos a ver quién es quién en las mentiras. Y luego tratamos el tema del primero de mayo. Gracias, señor presidente. Con su permiso. Buenos días a todas, a todos. Hoy es primero de mayo. Hasta alcanzar la dignidad absoluta de todos los trabajadores. Es el compromiso que nos ha y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana. Y vamos a iniciar porque es verdad lo que dice el presidente hace un momento que muchos, muchos periodistas y medios de comunicación, ya más allá de la mentira, parece que quieren hacer el ridículo. Queremos refrescar la memoria con algo que es muy importante. En 2006, Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí ganó las elecciones. Roberto Madrazo, entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, confiesa ahora que, de acuerdo con sus actas de casilla, AMLO ganó las elecciones presidenciales de 2006. En entrevista con Emanuel Sivilla, Roberto Madrazo declaró que, en 2006, las actas en su poder daban el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. A lo que el periodista preguntó, ¿por qué no se las diste AMLO? Y Madrazo respondió, porque nadie me las pidió. Madrazo guardó un silencio cómplice del fraude de 2006 todo este tiempo. A pesar de que muchos siguen negando la existencia de un fraude electoral en 2006 y que Calderón se robó la elección, sí, se robó la elección, la verdad se ha revelado a través del tiempo con estas pruebas. Ellos mismos confiesan que hubo un fraude electoral en 2006. Veamos lo que le dijo Roberto Madrazo en entrevista a Emanuel Sivilla, periodista de Tabasco. Ellos no reconocí a Calderón, porque Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI, en donde iba a demostrar él su triunfo respaldado en actas del PRI. En mis actas Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. ¡Uf! ¡Qué revelación, Roberto! En las del PRI no lo sé. En tus actas ganó Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste, Andrés Manuel? Porque nunca me las pidieron. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía hacer un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha. ¿O como político no era su lucha combatir un fraude electoral? ¡Qué nivel de cinismo! En fin, por último tenemos la colaboración de Ifodemia sobre la campaña de miedo y de violencia con noticias falsas difundidos por medios y periodistas. La campaña de miedo impulsada desde medios de comunicación y redes sociales continúa con tres noticias falsas. Uno, falso video con hombres armados en Sázabe, Sonora. El 24 de abril, medios de comunicación y comentaristas reportaron la supuesta presencia de hombres armados en la población del Tierra. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuestiones de tiempo, trabajo o salud? Solamente una candidata expresó que su renuncia obedecía a razones de violencia política de género. Infodemia. Solo para concluir, estos últimos dos videos nos demuestran que los políticos del antiguo régimen no están comprometidos por la democracia ni con la democracia. Y esto también que los periodistas tampoco están pegados al principio de verdad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Con su permiso, presidente. Le informo, presidente. Le informo, presidente, que nos acompañan en la conferencia el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, el titular del IMSS, OE Robledo, la titular del Issste, Berta Alcalde, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, el titular de Consar, Julio César Cervantes, y el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Héctor Santana, Dependencias, Mujeres, Hombres, que han ayudado a construir lo que hoy es ya una posibilidad, la dignificación de las pensiones. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que hoy, primero de mayo, Día del Trabajo, entra en vigor. Un año más con un primero de mayo que pasará a la historia, y es que esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida. Derecho arrebatado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo en 1997 y de Felipe Calderón en el 2007, que nos condenaban a pensiones de miseria con niveles inferiores al 30% del último salario. Pero además, hoy que entra en vigor esta reforma, arranca el camino hacia su implementación. El compromiso que el primero de julio de este mismo año se esté pagando la primera pensión ya con el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar y que garantice el 100% del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio. Seremos testigos el día de hoy, en unos instantes, de la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador del decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación esta misma tarde, en la vespertina, vendrá el trabajo coordinado para dotar al Fondo de Reglas Operativas y de Viabilidad Financiera. Se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, institución que administrará los recursos que le sean transferidos con responsabilidad y con transparencia. Se instalará un comité técnico del fondo conformado por diversas instituciones y dependencias hoy presentes en esta conferencia, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, el IMSS, ISTE, Infonavit, CONSAR y el propio Banco de México, quienes deberán emitir sus reglas de operación y el régimen de inversión que permitirá al fondo garantizar un ahorro sostenido que genere rendimientos en el futuro. Se abrirá también a mediados de mayo una ventanilla única del IMSS, Infonavit, ISTE y las Afores, donde se brindará orientación para que los trabajadores y pensionados conozcan la reforma y sepan de sus beneficios. Habrá una campaña para que todos aquellos que pudieran desconocer de sus fondos los puedan conocer, saber de los montos y poder reclamarlo. Finalmente, durante la segunda quincena de junio, las Afores, el IMSS, el ISTE, el Infonavit y el INDEP, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al fondo para que las y los trabajadores puedan acceder a su complemento, como ya dijimos, el primer día de julio. Marcando así un hito que pasará a la historia como el día en que las pensiones se revalorizaron, se redignificaron y que además coincide con el sexto año del inicio de la transformación de la vida pública de nuestro país. Presidente, hoy finalmente vemos materializado a la aspiración, o digamos la preocupación, los últimos pendientes, corregir las injusticias y los agravios del pasado para las generaciones presentes y futuras de trabajadores. No tenemos la menor duda de que este acto de justicia social tendrá un impacto profundo y perdurable en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud. Reconocemos el valor de las legisladoras, de los legisladores que a pesar de la campaña de mentiras y calumnias, con su voto apoyaron esta reforma y con ellos pudimos hacer realidad lo que hoy entra en vigor en nuestro país. Enhorabuena por los trabajadores, presidente, y si está de acuerdo procedemos a la firma del decreto que da por iniciado este recorrido que va a concluir el primero de julio con el pago de las primeras pensiones dignas. Si nos acompañan. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar. Les informo que vamos a reunirnos hoy con dirigentes sindicales al mediodía y vamos a tomar la palabra en ese acto para precisar más sobre lo que ha sido nuestra política laboral, nuestra política para mejorar los salarios de los trabajadores, para corregir todas las aberraciones, los retrocesos que se aplicaron mediante reformas a la Constitución en contra de los trabajadores de México, en general en contra del pueblo de México, en 36 años de política neoliberal. Y siempre invito a todos a que revisen las reformas que se hicieron a la Constitución en esos 36 años, en ese periodo asiago de la historia de nuestro país, de 1983 a finales del 2018. Todas las reformas a la Constitución se hicieron para favorecer a una minoría, a los que se sentían dueños de México. Todas las reformas a la Constitución en ese periodo fueron para privatizar los bienes del pueblo y de la nación en beneficio de particulares, de llamados hombres de negocios vinculados al poder, en realidad traficantes de influencia. No hay, no van a encontrar ninguna reforma en 36 años a la Constitución que se haya hecho en beneficio del pueblo de México, ni en especial en beneficio de los trabajadores. Se perdió en ese periodo el propósito de hacer realidad la justicia social, lo que fue en sus orígenes después de la Revolución Mexicana, lo que quedó plasmado en la Constitución de 1917. Modificaron el artículo 27, modificaron el artículo tercero, modificaron el artículo 123 y muchos otros artículos. Para no hacer efectiva la educación pública, gratuita, de calidad, limitarla solo a la educación básica. Pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior. Lo mismo hicieron con la desaparición del ejido, con la reforma al artículo 27 y todos los cambios al artículo 123 y a las leyes relacionadas con los derechos laborales. No hay nada, nada, nada en favor del pueblo, de los trabajadores. Sí, la privatización del petróleo. Sí, la privatización de la industria eléctrica. Sí, la entrega de las minas, de los bancos, de las empresas públicas, de los ferrocarriles. Eso fue lo que se hizo. Entonces, ahora, pues, las reformas que se han hecho a la Constitución han ido orientadas a mejorar las condiciones económicas, sociales de nuestro pueblo y hacer realidad la democracia, porque no vivíamos en una democracia. No había democracia. Eso era una apariencia. Lo que existía era un sistema político oligárquico. La oligarquía es el gobierno de una minoría. La democracia es el gobierno del pueblo. Por eso, pues, nos da mucho gusto que hoy estemos conmemorando el Día del Trabajo y vamos a tener este acto al mediodía con dirigentes sindicales y vamos a hablar más sobre el tema. Están todas y todos invitados. Va a ser al mediodía. Aquí les van a informar. Y ahora sí, pues, no sabemos, se invitó a varios dirigentes, como 100 dirigentes. Hemos llevado muy buena relación con los dirigentes de los trabajadores de México, garantizando todos los derechos. El derecho de huelga, el derecho a la libre manifestación de ideas, el derecho a las movilizaciones. No se ha reprimido ningún movimiento. Nunca ha habido una requisa. Nunca se ha afectado el derecho que tienen los trabajadores a defender sus causas, a defender lo que consideran justo. Todo esto parece una obviedad, pero se olvida. Ya hay que estar recordándolo. Cero represión. Cero. No es el tiempo en que desaparecían empresas públicas y despedían a miles de trabajadores, como pasó con los electricistas. Ya no es el tiempo en que se mutilaban los contratos colectivos para aumentar la edad de jubilación de los trabajadores. Ya no. Es el tiempo de los salarios, que no alcanzaban ni para lo más indispensable. 36 años con salarios. No me gusta usar la palabra, pero salarios de hambre, de miseria. 36 años con pérdidas del poder adquisitivo del salario del 70%. Eso fue el periodo neoliberal. Y eso es lo que quisieran algunos que regresara, ese modelo económico, neoliberal, neoporfirista. Esa política de pillaje y de injusticias. Pero ya, afortunadamente, las cosas están cambiando en nuestro país. Y ahora México es un ejemplo a nivel mundial. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.